Entonces, esa es la clave, observe la característica en Juan el que se le confió el apocalipsis cuando Jesús dijo hay uno de aquí que es diablo, hay uno de aquí que me va a entregar y dice la Biblia, registra el Espíritu Santo finamente finamente registra lo que se estableció en el pensar de cada uno y dice, cada uno empezó a pensar, ¿seré yo? ¿seré yo? ¿quién será? Cada uno recibió ese pensamiento que no venía de Dios, un pensamiento que sembraba duda, nunca viene de Dios porque lo que previene de duda es pecado, pero cuando esa verdad fue suelta por Jesús, el que es tipo de la novia, Juan dice, mírelo, mírelo, dice el profeta, él no quiere dudas, él ya dijo a Jesús, dijo, Señor, ¿quién es? A mí no me dejas con dudas, Señor, ¿quién es ese? Y Jesús, como él solo fue el que preguntó, los demás se quedaron con duda, solo él preguntó, yo vuelto y le dijo al oído, mira al que yo le doy el pan mojado y cuando él no dio el pan mojado, solo Juan sabía quién era el traidor, quién era el juda, Juan tipo de la novia, no quiere dudas Aleluya Gloria al Señor Observe Jesús es así Jesús es así Jesús nos dijo, a ver, escuchen todos acá acá nuestro hermano Juan me hace una pregunta y voy a responderlo para todos no, porque los demás no tenían esa pregunta los demás no querían tener esa certeza los demás estaban asustados, quién sabe soy yo tal vez más adelante falle tal vez él habla que más adelante voy a caer pero el verdadero creyente no alimenta esas esperanzas de traicionar su fe el verdadero creyente no le da ninguna posibilidad al diablo el verdadero creyente le ha dicho sí a Jesucristo y le ha dicho no al diablo no le ha dicho espera más adelante tal vez te escuche no, no el diablo tal vez como un enamorado le dice, oye no me da ninguna esperanza bueno, más adelante quién sabe y le da una expectativa así está la iglesia no hay que decir nada porque más adelante podemos fallar en otras palabras más adelante nos podemos ir con el diablo esa esperanza queremos alimentar pues no señor la novia no es de ese calibre la novia no es de esa raza la novia no es de esa actitud aleluya aleluya no es de ese calibre no es de esa actitud